Entrega el señor gobernador al rector de la Universidad Tecnológica de Manzalegro. Sobre todo con buenas noticias, sabemos del enorme esfuerzo que se hace aquí en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, quiero saludar con respeto a todo el alumnado, a quien nos acompaña aquí al frente, ya presentamos a todas las autoridades, tenemos a los representantes.